Muy buenas a todos, si recordáis a finales de 2022 me compraba por sorpresa el Mac Mini M1 de 16 GB aprovechando una oferta en Wallapop y os compartía unas primeras impresiones pues de cómo me estaba adaptando a ese nuevo equipo, siendo pues como soy un usuario de Windows de toda la vida, sistema que la verdad no ha abandonado, eso sí, porque todavía sigo trabajando, ahora mismo estoy grabando con mi CPU Ryzen 2700 de 32 GB de RAM. Desde que publiqué ese vídeo salieron los Mac Mini M2, los M2 Pro, la segunda generación de Mac Studio e incluso los procesadores M3, pero yo he seguido pues con mi Mac Mini M1 sin ningún tipo de problemas y desde entonces he editado una infinidad de vídeos, muchos vídeos para el canal y también bastantes fotos, incluyendo lógicamente panorámicas complejas y he trabajado a diario con el Mac Mini y os puedo asegurar que me reafirmo por completo en la opinión de que este M1 de 16 GB sigue siendo más que suficiente a día de hoy, marzo de 2024, para mi trabajo como creador de contenido en YouTube y también como fotógrafo creo que con necesidades relativamente avanzadas y por supuesto pues también como equipo normal para el día a día, para las tareas pues de navegar, ofimática, etc. Así que nada, vamos con este vídeo que espero que no sea muy largo y espero que mi experiencia os sirva para decidir si un M1 de 16 GB os es suficiente o bien nos merece la pena tirar ya a uno de los nuevos procesadores M3 y también os voy a decir los pros y los contras que me he encontrado en todo este tiempo a la hora de pasar a trabajar de forma principal que no exclusiva, como comento, con Mac. A nivel de edición de vídeo yo estoy acostumbrado a DaVinci Resolve y no tengo la verdad ninguna intención, ninguna de ningún tipo, de pasar por Final Cut, absolutamente cero. De hecho he visto a varios creadores de contenido de Mac cambiarse ya de Final Cut a DaVinci Resolve Studio. Aunque el primero sea un programa hay que reconocer que está pensado específicamente para dispositivos de Apple, el DaVinci Resolve hay que decir que yo creo que funciona de maravilla en el M1, hay mucho contenido. Evidentemente un M2 Pro o M3 será aún mejor el rendimiento, pero para mis necesidades el M1 de 16 GB va perfecto con DaVinci. En este tiempo he editado un porrón de vídeos, algunos de ellos incluso yo diría que bastante largos para lo que es habitual en YouTube de media hora o más de duración, con un montón de clips de recurso, como los dedicados, por ejemplo, a fotografía móvil, con todos los clips grabados en 4K, muchos recursos, textos, efectos que cada vez voy metiendo más complejos a través de recursos que lógicamente con el tiempo vas comprando para que todo en los vídeos quede siempre un poquito más vistoso. Proyectos que en más de un caso tienen más de 80 GB de peso en archivos de recurso y la experiencia yo creo que ha sido fantástica, no sólo en el tiempo de exportación, que sinceramente para mí el tiempo que tardamos en exportar un vídeo es lo de menos, porque puedes hacer otra cosa, sino sobre todo en la edición en el timeline. Por supuesto he tenido que recurrir a generar archivos optimizados y en algunos casos también bajar la reproducción a la mitad en vez de dejarla en full, sobre todo pues cuando empiezo a situar ahí en el timeline efectos, pero como digo he podido trabajar yo creo que sin grandes problemas con proyectos muy pesados para lo que yo estaba acostumbrado hasta que me compré el Mac mini. ¿Que sería mejor con el M2 Pro o el M3? Pues seguramente, pero es que creo que este me uno a día de hoy tanto para mí como yo creo que para la mayor parte de vosotros que veis este vídeo y estáis ahí indecisos, es más que suficiente también. A nivel fotográfico mis impresiones también siguen siendo las mismas, no he tenido ningún tipo de problemas trabajando con panorámicas muy pesadas como las que tenéis ahora mismo en pantalla, ni en la conversión de archivos en Pure Raw que tarda unos 18 segundos, ni con la IA de Camera Raw que en este caso sí que tarda un poquito más, ni tampoco trabajando con ColorFX o PixInsight, nada. Aquí sí que hay que decir que la carga de trabajo en el monitor de rendimiento sí que se dispara algo a los valores amarillos cuando estamos en ColorFX. Entramos en esa zona de mayor carga si empezamos a añadir filtros, sobre todo a la hora de realizar la aplicación definitiva, pero una vez que hemos regresado al espacio de trabajo en Photoshop y ya se han aplicado los filtros, de nuevo todo lo que es el monitor de rendimiento vuelve al verde y la verdad es que nunca me he visto trabajando con Photoshop en valores en rojo, así que pues para mi uso ya digo que el Mac Mini M1 sin problemas. En cuanto al trabajo normal en el día a día, YouTube, vídeos, navegar, edición de texto, notas, etcétera, pues lógicamente ahí no va a haber ningún problema, son tareas muy sencillas para las que evidentemente pues también valdría perfectamente incluso el modelo normal de 8 gigabytes. En este sentido el M1 se mueve con total rapidez para lo que necesito y creo que me ha adaptado pues relativamente bien digamos al nuevo sistema trabajando con soltura ya con varios escritorios a través de comandos, cambiando siempre la configuración de pantalla continuamente a través de la aplicación Rectangle gratuita y en el programa CleanShotX se ha convertido para mí en un auténtico indispensable, estoy todo el día haciendo capturas de pantalla tanto de foto como screencast para luego poder meter los recursos en los vídeos, en la carpeta de los proyectos, arrastras directamente desde la propia ventana del monitor sin necesidad siquiera pues de tener que guardar los archivos, lo del CleanShotX para mí es una auténtica maravilla. En general como os digo la experiencia está siendo una gozada y más aún recordando lo que ya comentamos que no se calienta absolutamente nada, no hace ruido, es un mechero en el gasto de energía y me permite tener una mesa limpia con la Xbox a un lado y al otro lado el Lazy2BigDoc donde tengo todo mi archivo fotográfico completo. Mi monitor ya sabéis es un LG Ergo de 32 pulgadas 4K me parece una pasada y me permite también tener espacio suficiente para poder trabajar con varias aplicaciones a la vez en pantalla dividida. Del monitor espero hablaros en futuros vídeos una review que sé que está pendiente y os lo había prometido y el motivo de escoger ese tamaño 32 pulgadas también fue multimedia ya que pues cuando quiero relajarme lo que hago es cambiar a la Xbox que la tengo a la izquierda y juego en 4K y ahora mismo por ejemplo estoy completamente viciado con el Baldur's Gate 3. En cuanto al almacenamiento externo el M1 mío es de 512 gigabytes y suelo tener libres más de 300 siempre y esto se debe a que también trabajo con un disco duro NVMe muy rápido un Kingston KC3000 que tengo conectado a través del puerto Thunderbolt con una carcasa orico y esto me da unas velocidades de lectura y escritura casi iguales a las de interno del M1 así que vuela completamente y es donde tengo guardados pues todos los proyectos de vídeo algunas fotografías que quiero trabajar con ellas las cachés etcétera sobre este tema del disco externo para ahorraros un buen dinero os hablé en el vídeo que os voy a dejar ahí arriba en la tarjetita y que si sois usuarios de Mac os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque ya os digo que os interesa en fin que en general todo ha ido muy bien aunque por supuesto también ha habido algún problema que me he ido encontrando por el camino y ha habido uno de ellos que la verdad sí que no pude solucionar en primer lugar hubo un momento en el cual empecé a desesperarme porque sufría desconexiones todo el rato del disco duro externo el primero que tuve en dos momentos concretos cuando empezaba a mover grandes cantidades de gigabytes 40 o 50 gigabytes de algún proyecto o bien cuando generaba en DaVinci Resolve archivos optimizados de clips en DaVinci que tuviera ahí en el timeline con mucho peso ahí al final resultó ser un problema de calentamiento de esa primera carcasa orico que tuve la primera que compré era de plástico y parecía que no disipaba suficientemente bien el calor ahí migré a la orico de metal que es la que lógicamente os recomiendo a día de hoy que la tenéis en la descripción de ese vídeo ninguna pega en este caso con tareas pesadas no volví a sufrir ningún tipo de desconexión así que bueno ese problema se solucionó por completo así pues el principal problema con el que me he topado y que sí me dio bastante por saco y para el cual además pues no encontré ninguna solución incluso después de consultar en el foro oficial de adobe es con el uso de photoshop cuando el monitor lo tenía configurado en resoluciones escaladas no nativas es decir que en vez de poner el monitor en 4k que es su resolución activa pues yo lo tenía en una resolución escalada para que el tamaño el texto fuese un poquito más grande y las fuentes pues se mostrarán mejor y no fuera tan difícil leer pues las configuraciones de los menús etcétera pues bien photoshop no sé por qué no iba del todo fino si no lo ejecutaba con el sistema configurado en 4k en las resoluciones escaladas tenía errores de visualización y el rendimiento era inferior así que al final pues no me quedó otra que dejar el sistema en la nativa del 4k lo cual hace que evidentemente todo se vea algo más pequeño incluso aún así en un monitor de 32 pulgadas sí que he podido minimizar un poquito esa molestia configurando algunos programas para que el texto se mostrara más grande navegadores etcétera pero pese a ello lógicamente hay algún tipo de programa y el sistema que los menús aparecen con textos un poquito pequeños para mi gusto al menos al final bueno pues me he acabado acostumbrando pero decir que la verdad sí que preferiría poder trabajar con lo que es una resolución escalada para poder tener textos mayores pero bueno en este caso al final ha habido que escoger entre susto o muerte y he dejado todo completamente en 4k pese a ello usar el 4k pues también tiene cosas buenas la resolución nativa hace que tenga más espacio de trabajo en las aplicaciones o al trabajar a pantalla dividida en da vinci etcétera y también que ese presunto impacto que hay en el rendimiento del que mac de hecho pues te avisa en cuanto cambias a una resolución escalada pues no existe aunque también hay que decir que yo nunca noté impacto o merma de ningún tipo en el rendimiento cuando configuraba el mac pero bueno en este caso como digo al cambiar a la resolución nativa ese tema ya está completamente solucionado respecto de los streams con el mac mini pues no puedo pronunciarme porque no hice ningún tipo de directos con el mac desconozco cuál sería por tanto el rendimiento que podría obtener pero creo la verdad que para el tipo de directos que yo hacía sobre todo en la red morada no creo la verdad que el mac mini fuera a funcionar correctamente ya que aquí sí que hay que decir que los 16 gigabytes de memoria sí que se pueden quedar perfectamente cortos si queréis utilizar varias aplicaciones pesadas a la vez por ejemplo photoshop y da vinci las dos cosas a la vez tirando de recursos pues ahí sí que os va a saltar el aviso de memoria llena si solo tenéis 16 gigabytes en ese sentido hice pruebas de ese tipo y sí que tuve algunos avisos de memoria llena por lo que no sé si el obs más photoshop con el tipo de revelados pesados que hacía alguna vez en directos pues podría moverlos bien el mac mini m1 sólo con esos 16 gigabytes yo creo que sería problemático pero en cualquier caso como digo no llega a probarlo en cuanto a aplicaciones de inteligencia artificial no uso mi diornei ni stable difusión y ninguna aplicación de ese tipo ya que es algo que a día de hoy pues reconozco que no me motiva demasiado por lo cual pues no puedo pronunciarme de si realmente os merecería la pena saltar del m1 a otro tipo de procesador más moderno para ese tipo de usos lo que sí que he probado evidentemente es el relleno generativo de photoshop y aunque a día de hoy pues tampoco lo haya utilizado realmente ninguna imagen funciona correctamente sin problemas y lo que debo decir que sí que he hecho en falta en este mac mini es algún puerto thunderbolt a mayores en vez de dos puedes tener tres o cuatro ya que uno de ellos siempre está ocupado con el ssd externo de la carcasa orico nvm y el otro con el lazito big doc que en su momento me mandó la marca pues para una colaboración a nivel de instagram y que lo tengo conectado lógicamente a través del thunderbolt para tener la mayor velocidad y eso que hace pues que me deja sin puertos de este tipo para el monitor que no lo puedo conectar evidentemente por usb c lo tengo que hacer por hdmi es peor opción y cuando lo tengo conectado por hdmi los leds en este caso que coloque en la parte trasera pues no se encienden estos sólo se encienden cuando pongo el monitor conectado por thunderbolt pero entonces me quedaría sin alguno de los dos discos duros así que no me quede otra que los dos puertos thunderbolt reservarlos para la carcasa orico y para el lazito big doc y el monitor dejarlo por hdmi en fin que hasta aquí hemos llegado con este vídeo un vídeo que no sé cómo habrá sido de largo pero que espero que sea útil a todos los que seguro que estáis dando vueltas a si un m1 es suficiente en pleno 2024 o si por el contrario deberías gastar más dinero en un m2 pro o un m3 sinceramente creo que la mayor parte de los que hacéis fotografía o vídeo de mi estilo os sobra por todos los lados con un m1 de 16 gigabytes si a mí me vale estoy seguro que a la mayor parte de los que estáis viendo este vídeo pues también os será más que suficiente únicamente os diría que cuidado a esos que necesitéis ejecutar varias aplicaciones muy potentes a la vez ya que hay los 16 gigabytes sí que esos pueden quedar cortos así como lo que hemos comentado el número de puertos si necesitáis más thunderbolt o bien os interesa mucho el tema de la inteligencia artificial informaos bien sobre el salto que pueden suponer el salto a las nuevas generaciones en este sentido a mí personalmente teniendo en cuenta mi uso personal que en edición de fotos no tengo queja en vídeo me vale también de sobra y solo pues por tener algún puerto usb thunderbolt a mayores pues no me compensa la verdad vender el m1 para comprarme otro equipo nuevo así que pese a la salida de los procesadores m3 yo seguiré al menos de momento con mi mac mini m1 salvo que oye pues haya una oferta bestial lo único creo que creo que la verdad sí que podría hacerme cambiar de opinión es algún futuro macbook pro ya que yo portátil pues no tengo y así pues mataría dos pájaros un tiro pero como al final pues también salgo dos veces contadas al año en vacaciones que lo usaría tampoco creo que se justifique vender el mac mini para comprarme un macbook que al fin y al cabo es más caro porque le sumas el teclado a la pantalla así que creo que sí seguiré durante un tiempo trabajando con el mac mini m1 salvo que haya una oferta brutal que en casos de apple pues la verdad no es habitual en fin que esta es mi opinión personal después de un uso continuado durante más de un año con el mac mini m1 y espero que os haya ayudado en algo y si eso ha sido no lo olvidéis dejaos un like un comentario suscribíos activar la campanita y nos vemos muy pronto muchas gracias cuidaos mucho y hasta la próxima